Para comenzar nuestra fonda, les presentamos a Elizabeth B. Garrido. Ella es cantautora de música católica, nacida en Linares. Aún cuando actualmente se fue a dedicar principalmente a la evangelización a través de la música, nunca ha dejado de estar ligada con cloro. Fuertemente ha caigado en su ciudad y en el que se salió, por las cronistas por tradición. Desde pequeña, escuchaba a su padre cantar cuentas y tonadas. Años después, descubriría que la mayoría de ellas correspondían a composiciones y recombinaciones de violeta pago. Hoy nos traen las destacaciones y otras del repertorio folclórico tradicional para compartir y animarla en la fonda. Les pido un fuerte aplauso por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 la presentación que hizo y yo siempre la escuchaba de mi papá mi papá cantaba en las sesiones pero yo no me las aprendí sin saber de quién era así que ahora yo quiero el de la violeta padre y bueno, que se la hacemos y la quiero cantar mucho mejor Tengo una pelaguita para el guardando las penas y pesares que me voy pasando Tengo una pelaguita para el guardando las penas y pesares que me voy pasando pero algún día pero algún día abro la pelaguita y el centro vacía pero algún día pero algún día abro la pelaguita y el centro vacía No sé si usted está que le hacen Un letrero que dice, quiero marido, y será el que le hace, pero no le hace, lo que ha perdido, para un par no le hace, y será el que le hace, pero no le hace, lo que ha perdido, para un par no le hace. Un letrero que dice, quiero. Pasarme tierra, donde me sirve siempre, en el sube yo, un héroe que dice, pasarme tierra. Quisiera que le haces, pero no le haces, lo que te quiso, falta no le haces. Quisiera que le haces, pero no le haces, lo que te quiso, falta no le haces. Quisiera que le haces, yo soy un héroe que dice, pasarme, regalo, los sueños a mi chico, que le haces, pero no le haces, lo que te quiso. Quisiera que le haces, yo lo que soy, lo que te quiso, falta no le haces, la mano se puede, pero no le haces. Quisiera que le haces, yo lo que te quiso, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!